¡Muy buenas jugones! En este vídeo os vamos a mostrar cómo hacer vídeos de Mixer Reality utilizando el software gratuito Live. Este es el tercer vídeo y último de un tutorial más extenso sobre Mixer Reality. En el primero os enseñábamos todos los materiales que necesitabais para hacer este tipo de vídeo. También os dábamos las instrucciones sobre cómo participar en el sorteo de un croma. Así es que si no lo habéis visto, todavía estáis a tiempo. En cualquier caso, todos los enlaces están en la descripción del vídeo. En el segundo vídeo os enseñábamos a cómo jugar con Oculus Quest a juegos de SteamVR. Si queréis hacer Mixer Reality con Oculus Quest, os recomiendo que lo veáis antes de seguir viendo este. Igualmente, aunque en este vídeo lo hacemos con las Quest, lo mismo lo podéis aplicar a cualquier otra gafa. ¡Empezamos! Lo primero que necesitamos hacer es instalar Live desde Steam. Es completamente gratuito y no tendréis ningún problema. Después, si queréis hacer vídeos y publicarlos, os recomendaría quitar la marca de agua. Para ello, tenéis que uniros a su Discord. Dentro de él, buscamos el canal Remove Watermark y pinchamos en un formulario que rellenamos y en pocos minutos lo tendremos resuelto. Bien, ya tenemos Live listo, así es que lanzamos la aplicación. Una vez ejecutada, ella misma nos pedirá que instalemos un driver. Le damos al botón y, si tenemos encendido SteamVR, nos pedirá que lo reiniciemos para que funcione. Tras unos segundos, podremos lanzar finalmente la aplicación. Recordad, antes de empezar, echar un vistazo a los juegos compatibles con Live para aseguraros que podáis jugar a ellos en Mixer Reality. El resto del tutorial, lo mejor es que me veáis haciéndolo a mí en acción. Vale, chicos, ya tenemos configurados el Chroma. Tenemos los focos, tenemos la cámara conectada por HDMI a la capturadora y tenemos la imagen en el PC. Vale, con el Virtual Desktop estoy utilizando SteamVR con la Soculus Quest, ¿me veis? Y ahora, con el Live instalado, que ya lo acabamos de lanzar, vamos a configurar. Lo primero es, vamos a intentar crear una nueva cámara, ¿vale? En esta cámara elegimos el device, seleccionamos la capturadora que tenemos, la capturadora de vídeo y le decimos la resolución. Y directamente nos saca en la pantalla. De aquí nos vamos a Keyin, ¿vale? Que es para el tema del Chroma. Cogemos un color, ¿veis? Puedo coger un color verde más oscuro, más claro y más o menos uno que esté bien, que nos quite el fondo, ¿vale? Y que no nos quite a nosotros y que no tenga demasiado ruido. Más o menos, eso está bien. Después tenemos este límite, Threshold, que nos permite quitar un poquito más el ruido. Vale, entonces, configurando esto, más o menos, ¿veis? Que tenemos algo que es aceptable. Damos a Guardar y ya tenemos nuestra cámara guardada. Ahora nos tenemos que ir a Calibrar, ¿vale? Le damos aquí a Editar, Calibrar y darnos cuenta del detalle. Estoy controlando el PC con mi Soculus Quest. O sea, los mandos de la Soculus Quest son el ratón, ¿vale? Todos estos clips que estoy haciendo, que se deberían de hacer con el ratón, los estoy haciendo con las Quest. ¡Qué pasada! Continuamos con la Calibración. Le damos a Begin Calibration, que es Comenzar Calibración. Se empieza a calibrar. Bueno, ¿veis? Como veis, se ha cambiado la pantalla. Yo tengo que cambiar a Switch to VR. Vosotros, posiblemente, esto en el monitor no lo esté grabando, ¿vale? Pero le doy, y ahora estoy en otra ventana, dentro de mis Quest, donde me permite calibrar la posición. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que hacer es calibrar cámara. Le damos a Calibrar Cámara, ¿vale? Le damos a Trigger para confirmar nuestra posición. Y ahora nos sale esa cruz. Lo que tenemos que hacer es acercar el mando a la cámara. Pero, literalmente, o sea, tenemos que tocar con el mando. Vale, vamos aquí. Estoy tocando, literalmente, la cámara. Y tiene que estar el mando lo más paralelo al suelo posible. Si os fijáis, el botón de Home lo uso como referencia, más o menos, que esté en el centro. Y le doy. Vale, entonces ya tenemos calculada la distancia de la cámara a nosotros. Si veis, tenemos un metro. Y si nos movemos, ahí está la cámara y aquí estamos nosotros. Ahora tenemos que calibrar los mandos. Entonces, para ello, nos salen otras cruces. Recordar el mando lo más paralelo al suelo posible. Lo ponemos en el centro, más o menos, ¿vale? Tiramos un poquito para que la cruz justo coincida con el círculo del controlador. Y le damos. Y ahora tenemos otra cruz. Le damos aquí. Se puede utilizar cualquiera de los dos mandos. ¿Vale? Yo voy a utilizar el derecho. Porque ya lo tengo pillado. Pero podéis utilizar cualquiera de los dos mandos. En principio no debería de haber diferencia. Le damos. ¡Perfecto! Y mirad, ya nos está traqueando unos mandos virtuales. Pero tenemos que calibrar un poquito más cosas, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la latencia. Si os fijáis, tiene un poquito de latencia. Esto tiene un corrector de latencia bastante bueno. Entonces, vamos subiendo hasta que veamos que están más o menos igual. ¿Vale? Mira, va subiendo ahí. Ahí prácticamente, ¿ves? Se mueve a la misma velocidad. En 179. Si lo pongo más, ¿veis? Tarda un poquito más en llegar. Y si lo pongo menos, ¿vale? Pues tarda un poquito. Entonces, más o menos, eso, unos 178. A mí me va bien. Me imagino que en cada ordenador será diferente. ¿Vale? Más o menos va a la misma velocidad. Vale. Ahora vamos a ver el tema de la posición. Tiene que estar exactamente en la misma posición. Entonces, para ello, vamos cambiando, ¿veis? El X y el Y. Fijaros, ¿veis? Ahí está, lo tengo prácticamente cuadrado. Pero me falta el Z. Entonces, lo pongo así en distancia. ¿Vale? Y fijaros. Ahora los tenemos. Están bien en latencia. Y están bien en posición. ¿Vale? Tenemos los objetos ahí. Ahí pequeño. Bueno, se podría ajustar un poquito más. Pero lo pilláis, ¿verdad? Lo pilláis. Guardamos a guardar. Y ahora, lo que tenemos que hacer es lanzar el juego. Entonces, para lanzar el juego, le vamos a capturar. Capture. Y elegimos el juego. De todos los que tenemos. Y como veis, tenemos diferentes tipos. Están el SDK disponible. ¿Vale? Que son los más fáciles. Es lo que funcionan mejor. Después está el Full Support. Que también funcionan bastante bien. Después está el Support. Que también funcionan bien. Aunque pueden ya llegar a fallar un poquito. Y después están posiblemente soportados. Significa que quizá tenemos que hacer algún apaño. Algún gadget. Y en algún caso puede llegar a fallar. En cualquier caso, vamos a probar el Beat Saber, chicos. Que es uno de los que más conocéis. Y que funcionan. Y le damos a Sincronizar y Lanzar. Vale, chicos. He tenido que cambiar un poquito la posición. Para que veáis un poquito más de ángulo. Lógicamente, ahora mismo aquí no tengo mucho espacio. Entonces, el ángulo que veis, posiblemente no sea el mayor. Pero, chicos. Acabamos de hacer Mixed Reality. Con Oculus Quest. Utilizando juegos de Steam, chavales. Bueno, chicos. Mixed Reality con Oculus Quest. Utilizando Virtual Desktop. Y utilizando juegos de Steam VR. Esto es la caña. Así es que, chicos. Si os gusta todo esto. Si lo ponéis en práctica. Y si queréis. Enviarnos los vídeos que hagáis de Mixed Reality. Vale. Me lo decís por los comentarios. Podéis buscar en el canal el email. Si no sabéis cómo. Buscarnos en Telegram. Y me enviáis esos vídeos. Y lo que más mole. Podemos hacer un remix. Y lo publicamos en Juego Virtual. Espero, chicos. Que os haya gustado el vídeo. Que lo pongáis en práctica, por supuesto. Y... ¡Feliz Navidad!